Sería un poco, aparte de poder llegar a unas conclusiones o a una bibliografía compartida de referencias que todos podemos tener de alguna entrevista, algún texto, algún libro que tiene relación con lo que está pasando aquí y poder confeccionar algo para que cada uno no solo estar aquí en la plaza sino que cada uno se puede ir a su casa, ponerse delante de un ordenador coger un libro y seguir avanzando. Entonces surge un poco de esa necesidad de compartir textos, referencias y después bueno, para empezar un poco, no sé si conocéis el libro de Indignados de Stefan Hesel. ¿Os suena, no? Sí, ¿no? Pues bueno, un poco, una pequeña introducción. Este señor tiene ya 93 años, es de origen judío, alemán, tuvo que emigrar a Francia, le tocó combatir en la Segunda Guerra Mundial, estuvo en la resistencia, estuvo en dos campos de concentración, logró huir y luchó en la resistencia y luego estuvo en la redacción de la declaración de los derechos humanos. Dedicó su vida a trabajos en la ONU, temas de diplomacia y con una, digamos, una trayectoria larga, escribe este texto, ¿no? Un poco en el ocaso de su vida, 93 años y un poco lo que plantea es lo siguiente. ¿Cómo? Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, la resistencia francesa y los aliados en general hay un movimiento a nivel europeo en el que se consigue una serie de reivindicaciones a nivel social, que tiene que ver con una escuela pública, una sanidad pública, un sistema de pensiones, bancos nacionalizados, las fuentes de energía también nacionalizadas y como progresivamente él comenta y dice a nosotros nos tocó luchar contra el fascismo de una forma directa, había, bueno, estaba ahí Hitler, el bando, bueno, los alemanes y como ahora ese fascismo se encarna en un sistema financiero que paulatinamente ha ido, pues a través de privatizaciones, de utilizar el juego de la bolsa, el juego económico, ha ido privatizando todas esas reivindicaciones sociales que se consiguieron. Entonces, un poco en lo que propone como primer punto de partida es una reacción, una reacción emocional o sentimental, que es la indignación, pero él comenta también que la indignación es un primer paso para poder dar el siguiente, que es un compromiso, un compromiso político, un compromiso social que cada uno puede asumir en diferentes corrientes, ¿no? Pueden ser cuestiones de género, puedan ser cuestiones de deuda externa, puedan ser cuestiones de ocupación, pues bueno, sería un poco ese primer momento, ¿no? ¿Qué pasa con la indignación? Entonces, el texto, no sé si lo conocéis, está aquí publicado, cuesta 5 euros, seguro que está en PDF, estaría bien si se puede conseguir atrás de internet, intentar colgarlo en la página web y que cada uno se lo pueda descargar y leerlo tranquilamente en su casa. Y no sé si queréis pasar a alguna... ¿Se oye? Sí. Preguntan por aquí, ¿qué pone la alternativa a la indignación? Hombre, lo primero, para que haya una reacción tiene que haber una alternativa. ¿No se oye? ¿No se oye? Más cerca. Ah, más cerca. ¿Cuál es la alternativa a la indignación? Me preguntan por aquí. Y bueno, yo supongo que por eso estamos aquí, ¿no? Porque queremos diferentes alternativas. Queremos una... Después de tener una indignación, ¿no se oye? Ah, más cerca. Se debe tener una reacción, ¿no? Y entonces, lo que pasa es que el problema que se nos planteaba aquí era qué tipo de reacciones y todas las reacciones ante una indignación no son la misma, ¿no? Por eso cuando ayer Robert nos planteó hacerle este taller sobre ética para indignados, a mí se me ocurrió lo primero es pensar cuál es la relación entre el individuo y la comunidad. Porque realmente si la gente, en general, no nos hemos indignado antes es porque hay un exceso individualismo, quizás, y qué relación existe con esa comunidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos qué relación existe entre qué es el individuo hoy, qué es ser un ciudadano y qué relación tiene con la comunidad. Si pensamos que una comunidad es esto, es una suma de individuos y más que no tengan una relación entre sí, pues eso quizás pueda favorecer justamente a que el Estado y a que este sistema actual esté ordenado y agotado por los que sí controlan y los que sí deciden y definen qué es la comunidad. En principio, cuando se habla de individuo o de ciudadano, hablamos también de, que se está hablando todos estos días, de una cierta soberanía, ¿no? De la soberanía que está en el pueblo. Que se le otorga al Estado para que ese Estado nos dé una cierta seguridad y una libertad. Pero muchas veces cuando pensamos en seguridad y en libertad también son términos que se pueden contradecir, ¿no? Es decir, a mayor seguridad quizás menos libertad y a mayor libertad quizás menos seguridad. Entonces, cuando, sobre todo lo que queríamos plantear aquí es que después, detrás de cada término, existe, detrás de cada, existe una teoría y existe, sobre todo, unas prácticas después. Es decir, si definimos el individuo de una manera A o una manera B, estamos hablando después de unas prácticas que se concretan después en unas políticas públicas, sociales, económicas, etc. Entonces, habrá que decirle muy bien qué tipo de individuo queremos ser, qué tipo de ciudadanos y qué tipo de comunidad. Estos días hemos estado escuchando también cómo se, en este foro, ¿no? Se ha estirpado bastante el concepto de violencia. Porque tenemos, sabemos, una tradición con la violencia bastante concreta aquí. Bueno, y sobre todo después de lo que hemos sucedido en general en el siglo XX, después de la semana Bragón ya, etc. Y parece que la violencia se ve sentado como negativo. Entonces, bueno, pues también tengo la idea que repensar qué es eso de estirparse con la violencia. Porque quizás la violencia, existe muchos tipos de violencia y igual hay que recuperar algunas para, sobre todo, darle un cierto sentido a la comunidad. ¿Caso? Sí, igual vamos. Podemos ir haciendo intervenciones más cortas para que no sea un formato seminario y intervención de filósofo y filósofa demasiado espesa. Entonces yo preparo una intervención un poco más performativa y que, bueno, pues puedo llamar, digamos, técnicas de combate discursivo rápido contra el capitalismo, ¿no? Para lo cual, y con vuestro permiso. Bueno, voy a utilizar un par de instrumentos, un par de herramientas que voy a sacar de aquí. Bueno, el primero es este que tengo aquí en este momento. ¿Qué os voy a enseñar a todos? Bueno, si yo preguntara si este instrumento, si esta herramienta, que además tiene miles de años de antigüedad, no es tan concreto, sino la herramienta desde que fue inventada hace aproximadamente, o al menos, 15 o 20.000 años, ¿qué significado ético o moral tiene esta herramienta? Si tiene algún significado moral, si tiene algún significado ético esta herramienta, si no lo tiene, si alguien está dispuesto a contestarme que depende, alguien está dispuesto a contestarme que depende, o no, o alguien está dispuesto a hacer alguna afirmación moral o ética sobre esta herramienta. Es que solo has hablado del capitalismo y a sacar cuchillo, ¿no? Sí, voy a intentar dirigir el discurso. He dicho que son técnicas de combate discursivas, con lo cual, igual por el camino vamos a perder bastante. Voy a intentar, voy a intentar... Es un arma que puede ser utilizada tanto para atacar como para defenderse. Bueno, no me ha dado tiempo a coger una naranja para traerla y pelarla, para que veréis aquí cómo se pela una naranja, cualquiera puede pelar una naranja en casa sin mayor problema, lo cual es una estupidez porque una naranja, ¿no?, se puede pelar con las manos, ¿no? Puedes utilizarlo para lo que quieras. Eso es. O sea, que moralmente diríamos que es neutro, ¿no? Un cuchillo es una técnica o un instrumento que sirve para realizar actividades técnicas, que es lo que hacemos. En lo esencial, los seres humanos, para sobrevivir. Realizar actividades y acciones técnicas, ¿no?, que aseguran nuestra vida y nuestra supervivencia es lo básico, que es alimentarnos, cobijarnos y, en la mejor de las circunstancias, pues amar, querernos los unos a los otros y relacionarnos los unos con los otros, ¿no? Bien. Entonces, dependerá del uso que le demos a este cuchillo. Yo puedo pelar una naranja, entonces diríamos que ese cuchillo es una herramienta que sirve para pelar naranjas, aunque sea una acción ridícula, ¿no?, que me priva a mí de usar mis manos, que es la herramienta fundamental, la herramienta evolutiva fundamental, son las manos. Mis manos no tendríamos este cerebro, no tendríamos esta inteligencia y no podríamos ni siquiera hablar si no hubiéramos desarrollado estas manos, que son las que nos sirven para utilizar todos los instrumentos. ¿Cómo utilizamos todos esos instrumentos? O pelo la naranja, ¿no?, o mato a alguien aquí, por ejemplo. En ese caso, el instrumento se convierte en un instrumento que se utiliza para un fin que ética o moralmente consideraríamos todos malos, ¿no? Entonces, al parecer, podemos quedar en que el instrumento, ¿no?, es un medio que sirve para un fin y que en sí mismo no tiene ningún valor, ¿de acuerdo? Que es moralmente neutral, ¿no? Y además teniendo en cuenta que en este caso es una herramienta que ha servido de mucho a la humanidad y en muchos lugares del mundo sigue sirviendo donde, ¿no?, el desarrollo técnico y tecnológico, no voy a decir que se haya quedado ahí, porque sería introducir un matiz evolucionista que a mí no me gusta, ¿no? Si no quieres, el que es, ¿de acuerdo? Sí. Voy a sacar el segundo instrumento. Esta es una herramienta que efectivamente, como me apunta por aquí, hay periodo temporal bastante grande entre el cuchillo que he sacado primero y este teléfono móvil, ¿no?, o esta minicomputadora móvil o esta minicomputadora individual, ¿no?, o este ordenador individual o este... o esta monada de comunicación individual. Bueno, efectivamente hay una... hay muchos miles de años de diferencia entre el cuchillo y el teléfono, ¿no?, pero esencialmente, ¿no?, son producto de la evolución técnica y del desarrollo tecnológico de la humanidad, ni más ni menos. En ese sentido, lo que hay es una diferencia de grado. Bien, si yo plantease si este instrumento, ¿no?, nos merece algún juicio moral y os dices, ¿es bueno o es malo?, ¿cuál sería la respuesta? La misma que se usa. La misma. Depende, ¿no?, para que se use. Yo lo puedo usar para convocar a mis amigos que vengan aquí, porque me parece que está muy bien que vengan al taller y que participen con nosotros, ¿no?, o lo puedo utilizar para, pues, llamar a alguien y dar una orden, si fuese, por ejemplo, ministro interior o jefe de una policía y decir que se ejerciese una acción represiva contra esta acampada, por ejemplo, también utilizaría probablemente un teléfono móvil, quizás más sofisticado o con otro tipo de redes, pero esencialmente utilizaría el mismo sistema de comunicación que utilizamos todos. Bueno, yo quiero anticipar la tesis para intentar dirigir un poco la parte transformativa con la parte un poco más discursiva que tendría a traer y que creo que debe servir como punto de partida para, bueno, para un empoderamiento en conceptos discursivos. Y la tesis es que esto es un instrumento, ¿no?, que tiene unos fines muy determinados, es un instrumento que pertenece a la era tecnológica de la humanidad que comienza en lo esencial con la revolución industrial pero que se acelera con la tecnología informática y en el siglo XX, ¿no? Esto que estoy diciendo yo, por introducir también algún elemento bibliográfico más, es algo de lo que ya se han ocupado algunos pensadores y algunas filósofas desde la Escuela de Franco. Esto es un instrumento de dominación, no es una herramienta neutra, no es un instrumento neutro, esto es un instrumento que sirve para ejercer una dominación política, una dominación ideológica, una dominación psicológica, ¿no?, y que sirve para implementar una serie de disciplinas que todos hemos ido introyectando, ¿no? Y en ese sentido la primera invitación sería que diferenciar, es decir, la tecnología, ni la técnica ni la tecnología son nunca neutrales desde el punto de vista de los valores. Si lo que estamos planteando es un pensamiento, una reflexión sobre los valores, sobre cuáles son los valores que sustentan el capitalismo, por ejemplo, el sistema político, la práctica política, la vida comunitaria, etcétera, etcétera, deberemos saber en primer lugar que desde, al menos desde la revolución industrial y posteriormente con el triunfo de la ideología positivista que ha hecho de la ciencia un paradigma de presunta neutralidad, ¿no?, todos esos valores que tienen que ver con la política, que tienen que ver con lo social, etcétera, etcétera, han sido excluidos completamente del discurso. Es decir, nos hemos creído o al menos la ciencia y la técnica y la tecnología se esfuerza por hacernos creer, que son absolutamente desde el punto de vista de los valores neutrales. Aunque todas las tecnologías dependen del uso que hagamos de ellas, este teléfono, ese cuchillo, un ordenador, el software, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando es evidente que el principio de las tecnologías supone una visión del mundo y supone unos fines que estipulan quién es el principio, los creadores de esas tecnologías que serían los científicos, aunque fundamentalmente son los que distribuyen, usan y producen esas tecnologías, son los que tienen la capacidad de establecer los fines con los que son usadas esas tecnologías. Y en la discusión de los fines no entramos, no podemos entrar ninguno de nosotros porque en el discurso, ¿no?, en el discurso de la ciencia, de la tecnocracia, de la administración científica, de lo social, ¿no?, se ha excluido el ámbito de los valores. Y ese es el problema, eso es algo que deberíamos tener en cuenta si queremos plantear un discurso crítico que permita confrontar, ¿no?, contra lo que es evidente, ¿no? El discurso de la política, el discurso de lo evidente, ¿no? Y yo creo que distinguir entre medios y fines, que en una clase de ética sería, bueno, pues lo básico para empezar, ¿no?, debe servir para recordarnos que la tecnología y la ciencia no son neutras y que además la tecnología y la ciencia no solo se aplican en los ámbitos en los que tradicionalmente se han aplicado, sino que se aplican también en el ámbito de lo social y en el ámbito de lo político, ¿no? La propia ley electoral o cualquier procedimiento electoral, cualquier procedimiento de recuento, cualquier estudio estadístico, son ciencia aplicada, ¿no?, dirigida por una serie de valores que en principio no se ponen en discusión, que son los valores de la eficacia y de la objetividad y de la presunta neutralidad de todas esas técnicas y tecnologías que todos nosotros usamos de mayor o menor medida. Entonces yo creo, y esta sería la invitación, que la cuestión de los valores y el sentido que puede tener una introducción a una ética para la indignación, ¿no?, que debería ser también una ética para la confrontación de los discursos, debe empezar por plantear precisamente hacia dónde se dirige nuestra civilización y nuestra sociedad, algo que hicieron los pensadores de la escuela de Frankfurt, ¿no?, que más bien venían a decir que ese privar a los ciudadanos del discurso nacional, de la acción comunicativa, de la que hablaba, por ejemplo, Haderman, ¿no?, supone que los fines y los valores no son impuestos, son excluidos del discurso público, ¿no?, del discurso en el espacio público, ¿no?, y del discurso social. Y por lo tanto nosotros no podemos intervenir en esa valoración, no podemos discutir qué es lo que perseguimos, ¿no?, si lo que nuestro mundo persigue es la distribución de la riqueza, si lo que nuestro mundo persigue es la belleza de todos, si lo que nuestro mundo persigue es la felicidad, o si lo que nuestro mundo persigue es el saber si quien pueda. Podríamos también incluir dentro de los objetivos y los fines de la civilización quizá eso, si se trata de discutirlo racionalmente lo podemos discutir, pero hay que ponernos sobre la misma. Así que mi invitación sería a escaparse de las categorías del discurso político, y esto es algo muy complicado, ¿no? Es algo, bien bien, está ahí en otra onda, pero cuando hablaba de los juegos del lenguaje, venía a decir que cada ámbito del discurso tiene, digamos, sus reglas y sus normas, ¿no? Es como el juego de ajedrez, no se puede jugar al ajedrez con las reglas del Moos, ¿no? Entonces no podemos articular políticamente un discurso de confrontación, ¿no? O al menos un discurso ético de confrontación con las reglas del discurso político al uso, porque no tenemos ninguna posibilidad. Es decir, hay que hacer lo posible para que ese juego, ¿no? Ese juego del lenguaje de la política sea desactivado, ¿no? Y hacer que cada vez más gente participe de otros juegos de discurso político que nosotros queramos poner sobre la mesa, partiendo del fundamento ético. Porque si no hablamos de los valores y los objetivos que perseguimos, de lo que está bien y de lo que está mal, pues no estaremos haciendo una reflexión social, estaremos haciendo otras cosas que no son probablemente o que no sean política en el sentido de polis y de lo que los unen y de cómo gestionamos al fin y al cabo la vida en comunidad y no dejamos que, bueno, el sistema científico y tecnológico gestione las cosas por nosotros, ¿no? En principio, además, nosotros hemos tenido relativa suerte por nacer en este lugar del mundo y, bueno, hasta ahora, más o menos, voy a hacer una generalización que probablemente sea injusta, ¿no? Pero nos hemos dejado arrastrar y llevar porque a todos nos va bien. Yo tengo un iPhone, tengo una casa, tengo un trabajo, quiero a mucha gente, tengo muchos amigos y, más o menos, me siento feliz. Estoy muy agradecido a la tecnología y a la ciencia médica, por ejemplo, ¿no? Y, en general, podría decir que en este sistema, desde luego, comparado con otras situaciones vitales en este mundo, en el segundo, en el tercero o cualquier mundo que queráis pensar, yo soy un privilegiado absoluto sin ningún patín, ¿no? Probablemente haya otros que tengan más privilegios que yo, a mí no me importa, ¿no? A mí lo que me importa es mi proyecto personal de felicidad. O sea que cualquiera de nosotros podríamos decir, nos conformamos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues que maquillen un poco la tomadura de pelo esta que han organizado con lo de los bancos y los mercados y la crisis, ¿no? Y, bueno, si lo maquillan un poco, pues introducen más dosis de belleza, eso que es tan feo, ¿no? Pues nos volveremos a conformar, ¿no? Entonces no habremos planteado las cuestiones éticas y morales que una situación de este tipo lleva planteando desde hace unas cuantas décadas, ¿no? Que, bueno, aquí lleguemos a ellas en el momento en el que más pota llegue. Hola, en el 15M estamos viendo... ¿Cuánto está? La revera, la revera. Sí, aquí, aquí. ¿Se ve que la tuve así? ¿Está bien? Vamos a ver, en el 15M... Se ve que no estoy bien, se lo vieste. Se ha visto una movilización que yo creo que los que tenemos años estábamos deseando ver. Estamos en una sociedad muy formada. Los jóvenes hoy sois muchísimo más formados, tenéis más conocimiento que los que teníamos años atrás. Marta, vale. Apuntadme porque estoy empezando. Y entonces se sorprendía que no se iniciara algo como este movimiento del M15. Sin embargo, vemos que aquí derrocháis generosidad, derrocháis nobleza, derrocháis formas, pero parece que no se ha coordinado bien la idea de cómo salir del problema que tenemos en nuestro país y en más países, pero sobre todo en nuestro país, en el que somos miembros de un club de 27 o 29, no solamente somos, aquí en la Unión Europea. Y la verdad es que creo que coordinamos los problemas de la forma menos buena a juzgar por lo que han hecho otros socios del club. Entonces, creo que se está exigiendo que hay problemas, pero creo que los problemas tienen que tener una canalización para ser resuelto. tal como está constituida nuestra sociedad, suponemos que es la más desarrollada, a pesar de la globalización, tiene que ser, está prevista así y no hay otra forma que ser canalizada a través de los políticos, de los partidos políticos. Entonces, ayer hubo elecciones, ahí se ha visto como la gente desestima la forma en que ha sido dirigido, desestima, creo que genera los partidos políticos, las valoraciones de los partidos políticos es de lo más bajo de la sociedad y entonces hay formas, debe haber formas que no nos tengan así lamentándonos como pensando que a fuerza de protestar van a solucionarlo. Los años han demostrado en los últimos que no los solucionen, que no tienen ideas, que la clase política no está al nivel de la sociedad, que los buenos en cada partido político, sea de izquierda, sea de derecha, se han ido, porque los actuales son insoportables, en general, en general. Y esto, y esto tiene una lectura muy clara. En este sentido nos han precedido socios del club, como los franceses hace años, en que los Tandem, Descartes, Steyn, Chirac, Mitterrand, con el bipartidismo, socialismo, derecha, centro, todo sé qué, y al final fue un desastre. Y allí los compañeros franceses y francesas, pues, le dijeron que fuera. Se fueron, votaron la extrema derecha, la extrema izquierda, no sé qué, eso de no votar o voto en blanco, como que no iba, eso era un sistema como muy rayado. Votaron y resulta que hoy esa política, aunque esté pendiente de mejorarse, le ha dado sus pasos para mejorar. Aquí lo hemos abierto y vosotros, más jóvenes, tenéis la capacidad de meditar y de estudiar la forma de ver qué es lo que se puede aprovechar y qué es lo que no se puede aprovechar de los políticos que nos representan. Y ahí está, a bien entender, la clave. Hace, antes de 15 meses y pico, dos meses antes, hay una sociedad de personas jubiladas que llevan 16 años sufriendo, que cotizaron 40 años y se han ido con el 60% a casa. Y algunos ya se fueron más lejos, ya desaparecieron, murieron, eh, las hostias, sus diudas, eh, pues, se han dejado murieron, de 100 segundos, de no sé, pues, de esa. Y esto es lo que tenemos que hacer. Hay mucha gente que ha protestado, eh, ya ha cogido ideas. Y sigamos por ese camino. Nada más. Bueno, yo sigo como la mayoría de aquí joven. Soy de aquí y yo el 15 me lo apoyo, pero hay que apoyarlo con responsabilidad, ¿vale? Porque somos el futuro. Y el futuro requiere responsabilidad. En cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier situación. A mí me parece muy bien que esto se ha vuelto, eh, con el hábitat variado. Que nos están gobernando cuatro personas que ni viven aquí, ni pagan aquí, ni cotizan aquí. Solo llegan a puertas de X millones de euros para que sigan pagando sueldos a funcionarios, eh, a empresas, etc. Porque todos aquí estamos contra el capitalismo, pero tenemos un iPhone, tenemos un ordenador, tenemos una cámara en la cual ha invertido ese capitalismo que estamos criticando. Entonces hay que ser conscientes de lo que llevamos en el bolsillo, de lo que vestimos y de lo que usamos, ¿vale? El 15 me ha puesto en evidencia de que no funciona bien nuestro sistema, ni educativo, ni sanitario. Nuestro sistema no funciona bien. No funciona bien porque aquí no. Pero, por ejemplo, os hablo del hospital USP San Carlos en Murcia. Tiene convenio sanitario con la pública. Dejaron de ingresar, eh, la comunidad autónoma después de ingresar dinero en ese hospital privado, en el cual estaban atendiendo pacientes de la sanidad pública y automáticamente esos pacientes que estaban operados dejaron de curarlos, de atenderlos y de darle la cobertura sanitaria aún siendo pública en un privado. Vale, y el problema para nosotros está ahí, en lo que es, en los servicios públicos, que le llaman autobuses públicos, tranvías públicos, metros públicos, renfe públicas, no es nada público, nos están engañando. Es todo privado, todo. Aquí llegan unos señores chinos, nos dan X millones para seguir pagando y no hay más historia que esa. El sistema político ha fracasado. Partido Socialista, Partido Popular, una de cala, una de arena. Pero al final son lo mismo. Son lo mismo porque cuando llega el socialismo promete una política social que no existe, que no existe y que no aplica. Todo ese mismo tracto no lo puedo. Vale, y los jóvenes tenemos que asumir esa responsabilidad como echándolos a ambos partidos, no votándolos, pero sí votando. Eso es muy importante. Porque este taller, por ejemplo, él ha sacado un cuchillo y ha sacado un iPhone. Vale, él dice que tiene una casa, pero obviamente hoy todos sabemos que para comprar una casa, a no ser que sea rico del pueblo, tienes que ir a un banco y pedir un crédito. Entonces, si por ejemplo preferimos, estamos contra los bancos, pues estamos contra los especuladores que alquilan sus casas en la cual han especulado, entonces no sé dónde viviríamos porque todos tenemos que tener un lugar para dormir. Un poco. Vale. Un par de referencias. Hay un libro de un sociólogo que se llama Max Weber, que escribió La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Entonces, hace una vinculación de cómo surge el sistema capitalista con los movimientos religiosos de la Europa de aquellos siglos. Estamos hablando del 14-15. Entonces, ahí se rompe el cristianismo único, el catolicismo, empiezan a surgir otros movimientos protestantes, calvinistas. En el catolicismo defendía que hemos venido a este mundo a sufrir y en el siguiente obtendremos la salvación. Desde el protestantismo se empieza, y calvinismo se empieza a defender otra idea. Y es, eso es así, pero los bienes materiales que acumulo en este mundo son un signo evidente de que Dios está conmigo, de que estoy predestinado a esa salvación. Digamos que el capitalismo se fue desarrollando, se fueron perdiendo sus elementos religiosos, pero en su esencia queda ese afán por seguir acumulando bienes materiales más allá de nuestras necesidades. Otra referencia que he comentado un poco, miren, es Lago Sise, que es un filósofo checo, tiene un libro sobre la violencia, y ahí hace una distinción. Él reconoce dos tipos de violencia. Una violencia objetiva, estructural, y otra violencia subjetiva, es decir, realizada por sujetos y manifiesta. Es decir, que se puede ver, se puede grabar, se puede salir en YouTube. Y él lo que plantea es, podemos reprobar la subjetiva y la manifiesta, pero qué está pasando con esa violencia objetiva y estructural que permite que un alto ejecutivo de una multinacional decida que no va a donar recursos alimentarios a la FAO o que va a invertir en otro país y bajar el precio del trigo en otro. Y lo que va a originar es que, por ejemplo, creo que el dato es como que 45.000 niños mueren al día de hambre. Entonces, sobre eso, Lago Sisek, en ese libro, se llama Ser reflexiones marginales sobre la violencia, plantea este tipo de cuestiones, de replantear qué tipo de violencia es la que los medios nos presentan como la única reprobable. Yo, además, no voy a tener una respuesta de la que me va a decir que se ha ido ya, pero bueno, no lo he escuchado, pero no importa. Lo que decía del transporte público que cuesta 1,40 y eso no es público, yo decir que sí, es público, pero no vas a viajar gratuitamente en un transporte, costando 1,40 o 1,50, ya que aunque se monten 800 personas en un transporte público, no puede financiar ni la gasolina, ni el transporte, ni el mantenimiento, ni el sueldo de las personas que están convirtiendo, en caso de autobuses o lo que sea. Yo me diría lo que ha sido el final de mi intervención, es decir, que no sigamos utilizando el discurso, perdonadme, brillado, ¿no?, de lugares comunes y de conceptos que estamos utilizando todos aquí, estos días, en Madrid, en Murcia y en Granada. Es decir, el planteamiento que queríamos haceros es, es decir, las cuestiones éticas no se ponen sobre la mesa. A mí personalmente, y voy a exagerar y voy a teatralizarlo, pero bueno, me importa un pimiento lo que cuesten los autobuses públicos en Bilbao, en Nueva York o donde sea, y no me interesa lo más mínimo lo que esté ocurriendo en la sanidad de Murcia. Insisto que estoy exagerando, ¿no? Me interesa para qué se tiene una sanidad pública, por qué hay que tener una sanidad pública, para qué se tienen transportes públicos, por qué hay que tenernos, ¿no? Y qué perseguimos con ese tipo de infraestructuras y con ese tipo de modo de vida, ¿no? O por qué estamos hoy aquí, o por qué atendemos nuestro teléfono cuando nos llaman, o por qué nos vamos de vacaciones y tenemos dinero, ¿no? O por qué hemos decidido vivir alquilados o comprarnos una vivienda, o por qué odiamos a nuestros padres, a nuestras madres, o por qué nos amamos superficialmente, porque creo que esas son las cuestiones de fondo de las que no hablamos nunca. Quiero decir que si al final convertimos esto en un anecdotario, ¿no? Y en un memorial de agravios que está muy bien, primero hay que hacer las quejas, hay que decir de que nos quejamos cada uno, de que nos sentimos indignados, pero luego hay que ordenar todo eso discursivamente, ¿no? Y hay que ordenarlo de una manera que sirva para algo, porque si ese discurso no es eficaz, es fácilmente engullible por el discurso que es el dominante, ¿no? Es lo que está ocurriendo. Lo que planteaba Roberto a propósito de la violencia es muy interesante, ¿no? Se ha tenido mucho cuidado, tanto en Madrid como aquí y en todas las ciudades donde hay acampadas, ¿no? De evitar todo gesto violento, pero se ha tenido cuidado al extremo y en una parte con muy buen sentido, porque evidentemente cualquier acto calificado por el discurso dominante de violento hubiera sido una excusa perfecta para desactivar las acampadas, ¿no? Pero al extremo de que, claro, de que si desactivamos completamente la violencia, incluida la violencia discursiva, que es necesaria para confrontar discursivamente contra un discurso dominante que estructuralmente es manifiestamente violento, como dice Sisek, ¿no? Manifiestamente violento, ¿no? Todos los días, todos padecemos una infinidad de violencias que son sistemáticas y que no se ponen sobre la mesa, ¿no? Y sobre las cuales no discutimos por qué padecemos esas sistemáticas violencias, que pueden ser microviolencias y que probablemente todos hemos asumido, ¿no? Porque yo cuando me subo en el autobús, en el transporte público, tengo que soportar que el conductor que está cansado, que cobra muy mal y que tiene prisa, arranque y me arroje al suelo. ¿Por qué? Tengo que vivir esa microviolencia cualquier día de mi vida, ¿no? O por qué tengo que vivir la violencia que supone que alguien me mire mal o me dé una mala respuesta, ¿no? O piense que soy imbécil y me lo diga. ¿Por qué? A mí eso me preocupa. Creo que es un síntoma de una situación ética y moral muy preocupante en nuestra civilización y en nuestro mundo y creo que eso es lo importante, al margen de todas las anécdotas pequeñas que nos ocurren a nosotros, ¿no? Porque en ese discurso de lo grande y de lo pequeño, ¿no? Quien tiene la posibilidad de imponer su discurso es quien tiene los medios tecnológicos para repetir el discurso hasta el infinito, es decir, hasta la náusea, ¿no? Nosotras ahora mismo tenemos la oportunidad de haber hecho un hueco muy pequeñito, una fisura en ese discurso, pero ese hueco se va a cerrar si no se está cerrando ya. Y si en esa fisura no se consiguen introducir palabras, conceptos, ideas, gestos que sean verdaderamente fofobrantes, para el discurso dominante, todo esto habrá fracasado, ¿no? Y volveremos a sufrir nuestras microvivencias todos los días y volveremos a padecer esa violencia estructural de la que habla Slavoj Shisek, ¿no? Bueno, que la seguimos padeciendo, no es que precisamente por esto hayamos dejado de padecer, pero igual hoy que a mí me tocaba subirme en el autobús, pues estoy aquí mucho mejor con vosotros al sol y hoy me he librado de mi dosis de microviolencia en el transporte púdico, no lo sé, ¿no? Porque todo eso además depende del azar. Quiero decir, y perdonadme por la digresión, porque además que ya he pedido brevedad a los intervinientes y no he caído en un vicio muy feo, ¿no? Que es el vicio de la palabra. Quería decir eso, que si conseguimos o nuestro planteamiento es ese, que si hablamos de cuestiones éticas y de morales, piden o si necesitáis o si necesitamos algún tipo de duda o de aclaración, la hablamos, ¿no? Si no, dejamos en marcha la asamblea y yo personalmente me iría, porque bueno, ya que se ha puesto en marcha, pues que continúe y continúes con la asamblea, que para eso sois sujetos, no autónomos, independientes y tenéis posibilidad de guiaros por vosotros mismos sin que, más allá de un origen, de una cosa que se pone en marcha, no puede ser yo solas. ¿Qué tipo de argumentos se le puede dar a esa gente que en realidad sí la hay, que se siente muy mal por llegar a final de mes? Porque yo lo veo, lo hablo con compañeros y lo veo. A lo mejor habría que darle argumentos a esa gente para que venga aquí, se una y luche, porque también son muchos que están en el sistema pagando su hipoteca y sufriendo con todo. Bien, primero, me gusta que comentes eso, ¿no? Es una estrategia del individualismo que no lo hemos elegido, sino que está así estructurado, que viene desde siglos atrás, de que cada uno se preocupe únicamente de exclusivamente, de llegar a fin de mes de él y de lo que los rodean. Algo que se ha percibido aquí durante estos días ha sido esa sensación de que todos estábamos en la misma, ¿no? ¿Quién no ha estado con sus colegas hablando en los bares, intentando cambiar el mundo? Y al final llegábamos a ese argumento, que Jana Daren lo comenta, sobre la condición humana, de la gente, ¿no? De hablar de un algo, un ente general que nadie conoce, que lo vincula a un otro y que dice, pues, pero es que la gente no se da cuenta, pero es que la gente pasa de todo, la gente ha caído la indiferencia, cuando realmente lo que nos estaba pasando es que estábamos intentando cambiar el mundo, cada uno con sus colegas sentado en una mesa de un bar y no preguntábamos al de la mesa de al lado que estaba intentando hacer lo mismo, ¿no? Entonces, no es echarnos la culpa de eso, porque también se encarga mucho de sentirnos culpables en nuestra pequeña individualidad, sino de ser conscientes de que lo que he sacado aquí es una serie de sinergias de poder abrir y darnos cuenta de que nos estaba pasando a todos lo mismo, pero no lo compartíamos. Y ese no compartirlo, aparte de igual no poder caer en la cuenta, es una estrategia de una serie de gente que sí se reúne, que deciden pocos por muchos, ¿no? El otro día, pues, yo no conocía la existencia de ese grupo, pero alguien me habló del grupo Bilderberg, ¿no? Que es un grupo compuesto por la realeza, oligarquías, los grandes jequegues árabes, directivos de multinacionales que hacen una asambleíta una vez al año en hoteles de cinco estrellas y deciden, pues, dónde hay que invertir, dónde no hay que invertir, qué estratégicamente es importante y qué no es importante. Y entre otras cosas, lo que les interesa es que cada uno en su individualidad se sienta pequeño y sienta miedo, que es la, como decía otra referencia, Maquiavelo cuando escribió su tratado sobre teoría política, le comentaba que la mejor estrategia para mantener controlado un pueblo es el miedo. Entonces parece que esto, bueno, hemos podido salir un poco de ese miedo a través de la indignación y de una indignación compartida. Sobre esto otro par de referencias, Sigmund Bauman escribe un libro sobre comunidad en el que plantea todas estas cuestiones de cómo el individualismo en Occidente ha ido proliferando más y más y cómo poder recuperar estructuras comunitarias. Que por otro lado, aquí en Bilbao tenemos la suerte de que se han desarrollado durante muchos años, ¿no? Un ejemplo de eso es las de Nagus y yo he estado con gente de fuera que viene aquí, están en las zonas y no entiendo muy bien cómo es posible que una noche en el Arenal haya más de 3.000 camareros trabajando gratis para sus conciudadanos, ¿no? Y eso es gracias a que hay muchos grupos, como pueda ser el MO, como pueda ser Visisalia, como pueda ser Mekawen, como pueda ser Pipi Limpausa, que llevan trabajando por su iniciativa, en su propuesta, muchos años y que reciben la colaboración voluntaria de ciudadanos de aquí y desinteresada para que se hagan unas fiestas populares. Y por otro lado, nuestro querido señor alcalde que gana mayoría y era absoluta, pues se está intentando encargar. Paso la palabra. Lo que el otro día Manu Delgado, que es un antropólogo catalán, habló del peligro ciudadanista. Es decir, todos estamos como muy expectantes de qué va a ocurrir después de esto, ¿no? Y el ciudadanismo, que no es la ciudadanía, el peligro que tiene es que esto se quede simplemente en un club, con un club. Es decir, que el gran subidón, como ha habido diferentes movimientos a lo largo de las últimas décadas, pero concretamente ahora podemos decir, la Bolonia o V de Vivienda y demás, y se han quedado ahí. Es decir, que tres encerronas en la Universidad de Barcelona y no ha dado para más. Entonces, el peligro de que no se replante el sistema, el propio sistema capitalista, ¿no? Y que se convierta esto simplemente en un, pues, en otra anécdota más. Y otra cosa más es que, si queréis, hemos traído bibliografía un poco básica, pues eso sobre individuo, comunitarismo, el tema de la violencia, como habéis preguntado antes que hay más, y lo vamos a dejar ahí para el que le interese. ¿Conocéis algún otro libro, algún otro texto, algún otro vídeo en YouTube que puede estar relacionado con alguno de estos temas? Simplemente un poco la iniciativa era plantear que todos tenemos, es un libro que hemos leído, un artículo, una entrevista, un vídeo en YouTube que hemos dicho, ah, mira, qué bueno. Pues ahora tenemos la oportunidad de poder crear algo compartido, ¿no? Para poder echar mano de ahí y para poder seguir conociendo otros temas o profundizando en otras cuestiones. Bueno, nosotros estamos abiertos a que nos miráis, pues eso, cualquier tipo de información o de, bueno, no sé muy bien cómo explicarlo, algo parecido a lo que hemos hecho hoy, es decir, esto ya está inventado, tampoco hace falta ser demasiado idealista, si la cosa funciona 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 y si no funciona, no funciona. ¿Cómo podemos estar aquí, viendo todas las tardes, ¿no? Y quedarnos solos, o sí, ¿no? Probablemente eso es lo mejor que nos podría pasar, es difícil de saber, ¿no? Pero decía que lo que está inventado hace mucho tiempo eran las universidades populares y la manera en que, bueno, la gente socializa sus conocimientos y empodera a los demás o enseña a los demás, pues lo que él sabe hacer, ¿no? Me da igual que sea cambiar una fontanería o explicar en qué consiste la ética y cómo podemos dirigirnos legitimados moralmente y combatir con un discurso que nos tiene bastante desarticulados. O sea, que en ese sentido estamos abiertos a las invitaciones que nos hagáis para que estemos aquí o para que no volvamos nunca más o para que, sí, lo que queráis, para que mantengamos un contacto o lo que sea, ¿no? Simplemente como última cosa quería agradeceros la... bueno, que hayáis estado aquí, que hayáis sentido interés por nuestro discurso, ¿no? Y sobre todo que reivindiquéis, ¿no? El hecho de que, bueno, las cosas no son tan difíciles como de entrada para el centro. Si es fácil leer y ilustrarse y formarse, eso es lo más fácil que hay hoy en día que se lleve quedando, es mucho más fácil ocupar el espacio público. Yo creo que esto es un ejemplo de ocupación del espacio público, ¿no? Otro de los autores, yo le citaré, aunque, bueno, como una primera recomendación puede ser bastante complicada, pero bueno, es el francés de Michel Foucault. Él ha hablado de una serie de técnicas de disciplinamiento de los cuerpos a través de distintas estrategias, ¿no? Bueno, una de ellas yo creo que es en el ámbito del urbano, ¿no? Pues una serie de estrategias que son muy, muy, muy discretas, muy civilinas, que no apreciamos, ¿no? Que tienen que ver también con dónde trabajamos, dónde vivimos, dónde tenemos que ir, cómo vamos, cómo andamos, dónde subimos, dónde bajamos, ¿no? Y que disciplina nuestro comportamiento en el espacio público, ¿no? Y de alguna manera lo que ha ocurrido en las ciudades es que el espacio público se ha desalojado. Hablaba Robert de unas fiestas populares como son las de Bilbao y en otros lugares que por aquí conocemos, ¿no? Eso llama mucho la atención en países europeos precisamente porque esa desactivación del espacio público que tiene que ver con el modelo de ciudad en el que vivimos, ¿no? Se está produciendo desde hace algunos años, ¿no? Pero resulta que lo más sencillo que es recuperar el espacio público es algo que está en manos de cualquiera. Claro, lo difícil es juntar a más de una persona, pero hoy en día, teniendo en cuenta el foco mediático, ¿no? Cualquier persona en cualquier lugar del espacio público con una reivindicación y con un poco de imaginación llama la atención, ¿no? Y desde luego muchas personas llaman mucho la atención, ¿no? Y esas personas utilizan el espacio público porque es suyo, porque quieren y es en el espacio público donde ocurre la política y el hecho político, ¿no? Hace mucho ley y no me acuerdo dónde, ¿no? Un artículo que venía a decir que es que los políticos, claro, están alejados de eso que se llama la calle, ¿no? Que también es un ente abstracto, un poco, en fin, un poco escurridizo, pero bueno. Que los políticos están alejados de la calle porque no pueden bajar a ella, ¿no? Eso es evidente. Es por lado es cierto, los políticos y sobre todo la alta política viven completamente al margen de la realidad, pero como un hecho perceptivo y real. Es decir, tienen que vivir en unas burbujas de seguridad, ¿no? Porque su posición institucional les impide bajar a la calle y recoger el fruto de algunas de sus acciones, fruto que en muchas ocasiones pasen, ellos lo saben, violento, ¿no? Por eso tienen que servirse de, bueno, de un aparato de seguridad que cada vez que bajan a la calle les proteja de la agresión, ¿no? Pero por otro lado se les impide conocer qué ocurre realmente en los espacios públicos, ¿no? Que es donde ocurre lo político, ¿no? Lo que pasa es que ese político ocurre, es muy pequeñito y de alguna manera para organizarlo y pensar en ello, pues bueno, se inventan estrategias como son, bueno, estrategias o modelos que son los partidos políticos, las asociaciones, etcétera, etcétera. De alguna manera pretenden recoger la pluralidad de lo público, pero como dice Manuel Delgado, el espacio público es siempre algo que se escapa de las categorías que se intenta implementar desde el discurso político, ¿no? De las categorías del urbano y de la ciudad. Es decir, esto que está ocurriendo hoy aquí, que es algo gratis, eso es muy importante, ¿de acuerdo? De la campaña de Barcelona del dinero es gratis, ¿no? Esto es gratis. Realmente esto es una manera no capitalista de comunicarnos y de hacer cultura y es gratis, ¿no? Aquí no hay oraciones mercantilizadas. Esto que está ocurriendo, pues es algo que no podíamos prever ninguno hace más semanas y que desde luego el discurso político no podía prever ni entender, ¿no? Ni ninguno de nosotros. Y es algo que ha ocurrido y ha ocurrido de una manera bastante natural, por otra parte, ¿no? A veces parece que lo difícil, ¿no? Es tan difícil porque es tremendamente fácil, ¿no? Y es una de estas paradojas que tiene la vida en sociedad, ¿no? Y con esto me despido. Contra todos los demás que son nuestra competencia continua, ¿no? Y eso era una parte de la teoría evolucionista de Darwin que tenía otra, que fue la que ha sido obviada durante estos siglos, que era la importancia del apoyo mutuo, ¿no? Y ahí hubo, pues, un libro que yo creo que es bastante bonito por el estudio que hace tanto de la naturaleza como de la evolución de las civilizaciones, que es el apoyo mutuo de Kropotkin, que viene a desmentir todo eso y a demostrar que el principal motor de la evolución y en especial de la evolución humana, que igual somos los seres más sociales y por eso llegamos a donde llegamos, ha sido un poquito el apoyo mutuo, ¿no? Y querían, respecto a eso, respecto al miedo que efectivamente utiliza la sociedad y a la violencia objetiva de la que se ha hablado, compartir una pequeña experiencia que me tocó vivir el año pasado, me tocó vivir el terremoto en Chile. Y bueno, por razones personales no pude estar a pie de calle porque no podía salir de casa, por algunos otros motivos que no es el caso comentar, pero viví una campaña muy, muy interesante que jamás salió en los medios, que se llamaba solo el pueblo ayuda al pueblo. Y la pena es que las cosas solo se producen así, ¿no? A veces en situaciones de emergencia, en cosas excepcionales como está pasando ahora y a veces no nos damos cuenta que las cosas que surgen en esos casos se pueden vivir a diario, llevarlos a diario y que no mueran nunca, ¿no? Fue una campaña que se basó en la gente de la calle, la gente con los recursos más limitados que comenzaron a organizar la ayuda a pueblos, a organizar camiones y en muchos barrios, precisamente los barrios más populares y que más estigmatizados estaban por la televisión, se organizaron ollas comunes, la gente lo que había conseguido lo empezó a compartir para que asegurase de que a nadie en sus barrios les faltara nada. Y la televisión lo que hizo fue criminalizar todo aquello porque lo que pasó, por ejemplo, en Concepción es que las grandes cadenas de supermercados que estaban sin luz preferían cerrar y que se pudrieran en sus despensas la carne, la leche, todos los productos perecederos antes que repartirlos gratis a la gente que la necesitaba. Entonces la gente terminó entrando a lo bestia en esas tiendas y como este sistema lo que no nos ha enseñado a distinguir lo básico de lo superficial y a través de la televisión pensamos que un plasma es básico y que una barra de pan es superficial, pues también había gente que se llevaba plasmas, aunque la mayoría se llevaba pañales para sus niños, leche, carne, pescados, que se iban a pudrir en no mucho tiempo, pero la tele enfocaba al que se llevaba el plasma, al modelo individualista de una persona que estaba haciendo lo que la sociedad le ha enseñado, que es que el plasma es importante. Y después la gente que se llevó lo que pudo por la presión policial y por el acoso tuvo que dejar en la calle lo que se había llevado cuando en los barrios principalmente lo que se hizo, la gente fue yo me he llevado no sé cuánto de azúcar, yo no sé cuánto de leche, yo esto, pues ahora nos ponemos todos en común y lo repartimos para que a nadie nos falte nada. Y eso fue lo que se ocultó. Y se utilizó el miedo inventando que existían bandas armadas que iban robando de barrio en barrio para conseguir que la gente justificara la toma militar de esas ciudades y aparecer los militares como si fueron una ONG que viene a ayudar. Cuando hubo algunos muertos y por ejemplo en una cárcel que se vino abajo cuando los presos no querían morir los dispararon y los tiraron a matar. Era mejor que murieran nacidos o que se quedaran esperando a ser sepultados por el terremoto. Entonces creo que el apoyo mutuo es una de las bases de evolución del ser humano, la principal, y estas cosas que se dan aquí no tienen que morir en una cosa como pasa en situaciones de emergencia o en situaciones de cabreo excepcional, sino que tendrían que ser lo más habitual, el pan nuestro de cada día. Y por eso creo que la ética es muy muy importante y aquí se han dicho cosas que realmente son las que nos tenemos que llevar a casa. Yo recomiendo ese libro, por ejemplo, porque yo aprendí mucho, desde luego, hasta de zoología. Y bueno, eso, es que recasco sué y hay cosas bonitas con parte de la tique. Hasta agosto de hoy.